Pues sí, como hacemos cada semana aquí en el Día del Betis, la idea es llevarles a sus hogares tres aspectos de los rivales, en este caso del Valencia, sobre todo teniendo en cuenta las similitudes tácticas de las últimas jornadas. Fíjense cómo es un Valencia muy simétrico sobre un 1-4-4-2. Hemos resaltado a las bandas porque es por las bandas los lugares donde encuentra Celades el atacar a los rivales. Un Valencia que no necesita el balón, puede con menos posesión iluanar un fútbol bastante directo, que remata poco a puerta pero que es muy efectivo. También tiene, por supuesto, en el centro del campo bastantes problemas. Fíjense, 141 balones perdidos. Son muchísimos para un equipo con una plantilla que al tener siempre dos delanteros en el sobreterreno de juego, necesita que las transiciones sean rápidas y eficaces. En la zona de ocupación, abajo a la derecha, se ve más espacio ocupado. Es decir, el Valencia ante el Granada, en esa victoria 2-0, fue por banda derecha por donde percutió con mucha más profundidad. Y fue debido sobre todo a la lesión de Condovia que mete a base del lateral al centro del campo. Y ese movimiento fortuito por la lesión del compañero generó una superioridad por el costado diestro que, a lo largo del encuentro, pues les dio los tres puntos. Fíjense cómo fue con un 43,2% por donde más atacó el Valencia a un Granada que estuvo férreo durante la primera parte del encuentro. Nombre propio. Yo creo que Manu Vallejo es un jugador, no solo ya por ser andaluz, sino por el crecimiento que ha tenido desde que sale del Cádiz. Ya en el Cádiz lo hizo muy bien. Y es un jugador que está cogiendo la regularidad, que da la titularidad y que además es veloz, tiene uno contra uno y que por la zona intermedia nos puede generar peligro. Y luego, Ferran, yo creo que también el internacional y campeón de las selecciones inferiores de la española, es un chico que tiene ese uno contra uno, esa versatilidad, un jugador muy eléctrico, un jugador que nos puede generar problemas por los costados. Así que los laterales hoy tienen que estar muy atentos. Nos vamos también a la victoria como visitante. Fue ante el español, uno dos. Aquí el Valencia tuvo el balón, con un 53,7% de posesión. Y destacamos esa banda derecha, la banda derecha donde está también Ferran. Y fíjense dónde está Bás, de lateral diestro. Es una de las posiciones que ha usado Celade, ya lo hizo Marcelino, para generar lo que se ve y es espectacular. Son prácticamente el mismo porcentaje de ataque por los costados y por el centro, rozando el treinta y poco por ciento. Es decir, un equipo, el Valencia, que con balón sabe lo que hacer y sin balón es muy ordenado. Y luego nombres propios que no hemos traído a colación porque ya son por todos conocidos. Hablamos de Pareja, hablamos de Masi Gómez, hablamos de Gameiro. Una plantilla brutal, espectacular, que tuvo que cambiar de entrenador a principios de temporada, que ha tenido altibajos, pero que ahora encuentra con Celades una regularidad que esperemos que hoy se estanque. Bueno, pues así juega el Valencia. A falta de 12 minutos para que comience el partido, este es el aspecto que presenta, impresionante, como siempre, como reluce nuestro estadio, Benito Villamarín. A la espera estamos en un primer momento de recibir a nuestros remeros para que, bueno, los béticos le tributen el merecido homenaje. Momento, saludo y despedida, compañeros. ¿Algo más? Nada más, nada más. Subimos arriba y, bueno, a ganar. ¿Quién quiere saludar Botello? No despedidas por... Por los dos, por los dos. Yo por mi lado, Botello tiene su sitio. Pues mira, quiero saludar a todos los trabajadores del Real Betis Balompié que se dedican al mantenimiento de la ciudad deportiva del CESPE porque es un espectáculo. Yo creo que en los detalles está el éxito de cualquier institución y si vieseis cómo trabajan día a día es, vamos, para quitarse el sombrero y dice mucho de la implicación de ese colectivo. Gracias Botello, gracias Carrillo y gracias a todos esos béticos que nos mandan mensajes desde Valencia, desde Francia, desde Mollet, desde Xilena, desde Santa Coloma de Gramanet, desde Maribáñez, desde...